¿Qué es la catedrática de filosofía moral y política? ¿Qué es la catedrática de filosofía moral y política? Dos cosas, quiero decir, la primera, algunos que como te he dicho siempre, pero con el mismo camino, cosas tan gordas, esta te la voy a hacer con toda tranquilidad, todos los problemas que tú tienes en los de un absoluto. ¿Sabes por qué? Porque siempre distingue entre el feminismo y el mujerismo. O sea, las feministas actuamos para que las mujeres tengan más libertades y oportunidades, y las usen para lo que les dé la cariño, para llevarnos a otras. Entonces, ¿qué pasa ahí? Oye, pues que resulta que la mitad de ellas, no sé, pero unas cuantas, no son toda la buena gente que cambia a esperar. Porque aunque esa gente vive nacida, será agradecida, pues hay gente que ha estado demasiado agradecida a la parentela que le ha precedido y le ha permitido tener las libertades que la tiene o las oportunidades que la tiene. La verdad es lo socialista, porque al final que empieza con una lucha de los de abajo, para promover una justicia universal, y no ha podido dedicar tampoco que algunos de los que suben se dediquen a su propio problema, a su propia idea, a su propio lo que les bien les parece, y no pienso yo llevar en las espaldas a varias señoras de las que tú has citado, primero, porque pesan, pero no, o sea, que no. Vale que sí, si cualquiera mira estadísticamente qué ha sucedido en este país, alguien puede ver. Hay una punta de lanza, que me vista que ha ido agrandando las libertades, derechos, oportunidades, etc. Cuando el partido socialista empieza, lo que entonces llamamos cotas, no era un buen nombre, pero lo usamos, y el único que está, empieza. Inmediatamente, los partidos conservadores toman una parecida deriva. Y uno puede ver dos copas que se suceden, de resencia femenina, de unas tiras y otras. No sabe quién ha sido el motor, dónde ha empezado, y ve lo que viene detrás. Ahora, ¿qué pasa ahí? Pues una persona, una mujer incluso, tiene el derecho de ser conservadora. Bueno, no nos puede gustar nada, pero puede serlo hasta que se caiga. No invento nada. Es el argumento de Clara Campoamor cuando defiende el derecho al voto. O sea, que no queréis que las mujeres voten por la buena razón de que no, puede que no os voten a vosotros. ¿Cuál es esa razón? ¿Dónde está el fundamento? Que un derecho, si lo es, lo es. Una oportunidad, si la es, es. ¿Para qué hice? Para eso, o para lo contrario. ¿Hasta dónde? Hasta donde bien quieran, el asunto es. ¿Tenemos que cubrir un desa en la marcha? No. No hay por qué. Es decir, en ese sentido, tomo la mitad de tu argumento a favor. No hay por qué cubrir esa marcha. Y precisamente porque soy feminista, puedo decir, mire, es que la idea que esa persona representa y la que yo represento, tú representas, o lo que estamos en que representamos, no tiene nada que ver. Con independencia de que ya sea un producto o una situación en la que hemos colaborado ampliamente para que puedan ciertamente ganar oportunidades, espacios, incluso espacios en el mundo. ¿Es verdad? Por lo tanto, que yo al entrar aquí me dejaron esta revista maravillosa. Claro, es que a mí se vea, tiene 15 años, la tal revista. Era la primera vez que se publicaba en esta vieja revista que yo dirigía entonces, yo era la directora del Ligatán. Esta revista, que con todo lo que sea, está ahí, en el 34. Pues yo creo, yo tenía una idea, yo siempre me reunía, el comité de redacción éramos tres, luego al final éramos dos y al final no éramos ninguno. Para ese asunto me engañó un rodófo para mí, te sonará, que él me entendió en algo. No, pero no tiene ni idea. Entonces me dijo, oye, tú, ¿por qué no llevas esto? Y tal, y yo dije, oye, ¿y eso cómo es? Y dice, pues nada, es rácil, damos trabajo y ya salimos. Esas cosas, o sea, todo un choc. Y dice, bueno, vale, tiene que haber siempre tres cosas. De las que no voy a ocupar. Tiene que haber artículos de fondo que hablen de realmente quiénes somos, las ideas que tenemos, porque las tenemos. Tiene que haber algo que expresa las posiciones feministas, porque son una parte absolutamente esencial en este momento de lo que es una posición social de Montcarnat, es la posición de avanzada social, y la apertura de valores nuevos. Tiene que haber un especial cuidado con América Latina, con la cual tenemos una continuidad cultural. Se ha de hablar para toda la gente que, al fin y al cabo, tiene el castellano como lengua feicula, y la tercera, no sé si congarla, porque creo que no va a ir a hablar. Bueno, había una tercera, pero muy interesante. También. Entonces, que en esta... Gracias, Elena. Gracias, Elena, por haberme la pasado. Se publicó en el año 97 un primer artículo sobre la violencia contra las mujeres. Cuando todavía eso era un tema difícil de digerir en el Partido Socialista. Cuando todavía Carmen Olmedo tenía que hacer viajes a las horas de la noche, de no sé qué manera, para venir a conocer desde fuera a una feminicidora, que no estaba mal hacer una ley de violencia, porque no era tolerable que las mujeres de este país tantas vivieran mejor miedo, constante, y en su propia casa. Que el Estado, que nosotros, aunque no gobernábamos, teníamos que dar un paso ahí para hablar de este asunto. Vamos a ver, ¿por qué? ¿Por qué hay que acordarse de quiénes somos? Que al fin y al cabo es lo que estamos haciendo. A veces, a vos, disculpáis, y decimos frases de esas que nos hemos aprendido. Hay que aprenderse a la historia para que nos repita. No, pero hay que aprenderse a la historia para saber quiénes somos. No sea que de repente se nos olvide, y no es el caso. O sea, no estamos aquí por casualidad. Somos alguien, hemos hecho algo. Entonces, la historia del feminismo es muy importante para entender la historia de la política progresista en los tiempos que corren. Porque la propia mundialización, con una enorme estructura, que rechaza valores y admite otros, tiene que ver con la libertad de las mujeres. Y esta ha sido gestada en algunos lugares en particular, no en otros, y por algunas razones. Y las mujeres hemos adquirido voz en algunos lugares y no en otros. Es importante saber esto, porque es importante saber quiénes somos. Yo no quiero molestar a nadie, pero ustedes se conocen la historia a media rato, yo me la sé toda en un momento. Es una vida, yo sé que a qué, yo sé que... No vamos a hablar nada de eso, yo sé que les interesaría muchísimo. Vamos a hablar de cuánto hay otra cosa. Es decir, ¿es que se le nota? Cuando alguien se dice, ese era lo que usamos tan probablemente empoderado. Alguien sabe quién es, ahora y dónde viene, quién estuvo antes, por qué no suyo es importante, por qué las otras cosas no son un poco menos. Bueno, pues las mujeres estamos muy necesitadas todavía de saber por qué es importante lo que hacemos, quiénes vinieron antes, quiénes apoyaron esta causa, quiénes son los modelos que se opusieron a ella, cómo corren las cosas ahora. Porque eso es saber quién uno es, para plantarse sobre sus dos pies en el mundo, decir, me parece que esto va de esta manera. ¿Cuál es la mejor política feminista en el momento actual? La mejor política feminista es una política económica, que por cierto no tenemos. Quiero decir, la libertad de las mujeres, las oportunidades de las mujeres. Concurren en una sociedad que tiene que ser abierta, medianamente segura de sus posibilidades, y ligeramente rica y sabiendo que lo va a seguir siendo. ¿Es así? Si todo esto no concurre, y a que sean más débiles no solo caen, es que las mujeres no solo que sean más débiles, por su posición. ¿Cómo lo contaría yo que fuera más, como si fuera casi inmediato? Vamos a ver, la división del trabajo elemental, es la división del trabajo, y el espacio, y el tiempo, entre valores y mujeres. ¿Por qué no se alteró, desde la más grande antigüedad, aquí más o menos, cuando apareció la cultura agraria? Porque esa división ha sido buena, para que esto avance, ¿hasta cuándo? Y hasta que aparece la ilustración, y la democracia, en una posibilidad. Y la ciudadanía, como el orden en que todo el mundo desea vivir. Entonces, las mujeres reclamamos en nuestro espacio de sol. Ahora bien, ¿qué sucede cuando las políticas evolucionan, cuando se hace mal, etcétera? Pues que evidentemente, vienen a con nosotros. No vienen directamente a demás, vienen según pasan. O sea, pasan, y como estábamos por aquí, pues pasan por, vamos, por el lado, por encima, como bien se refiere. ¿Qué está pasando ahora? El Partido Popular, yo creo que como estamos aquí, podemos hablar de estas cosas, ¿por qué ha ganado unas elecciones? Se pasó varios meses, no, un par de añitos, convenciendo al personal de varias cosas. Una, el Partido Socialista es incapaz de gobernar en una situación tan compleja como la PSOE. La situación económica es sumamente compleja, no tienen a gente sustentemente qualificada, es obvio. Una, dos, nosotros somos los que tenemos amigos de verdad, o sea, la gente que tiene realmente poder, realmente el dinero, realmente los recursos, son amigos nuestros, no van a jugar en una situación como esta, van a esperar, os tenéis que votar a nosotros, porque nosotros sabemos no solo como se hace eso, sino que tenemos la buena libreta de contactos, o sea, en cuanto hagáis esto, lo que es debido, esto saldrá adelante, parece que no es verdad, o sea, ni la una, ni la otra. Para saber que son incompetentes, o ahora pasa a ver que la rueda de prensa era una mato, nadie en el Partido Socialista se hubiera adquirido a hacer jamás. Y para saber que no tienen amigos, pues vaya, la última semana parece que no se está dejando claro que no era tan cierto aquello de que tal y no. Yo no tengo ningún problema porque no les corté, pero hay otra gente que se ha saltado, pensando que pasa algo, no, 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 no. Entonces, ¿qué pasa cuando te dicen dejadnos pasar o pedimos paso y pedimos paso porque vamos a poder solucionar una situación de crisis económica muy compleja? Pedimos paso. Vale, en mayoría absoluta y además nos puede decir que es aquí que no sabemos solucionar. Es más, que se está dando cuenta el orden completo de que no sabemos solucionar. pero a cambio vamos a aplicar el programa ideológico del cual no nos habíais hecho mención ni nos lo habíais pedido. Pero como el otro no lo sabemos ni podemos, pues vamos a aplicar el programa ideológico que por cierto pasa sobre las espaldas de las mujeres y que tiene que ver con derechos adquiridos como la libertad de aceptar o no la viabilidad fetal y decidir ser madre o decidir no ser pero más que llegar a la tontería de decir que estaba muy bien en casa pero me pongo 400 euros que se ganan. ¿Cómo te va a mantener pequito con los 400 euros en la casa? O sea, ni aunque baje algún salto especial de poderoso de los cielos que yo no digo que exista no es una identidad de los salvos pero no se puede. Dice, tú no puedes pedir en general tonterías porque eso no ocurre no pasa. Nadie en el occidente puede decirles a las mujeres ¿por qué no volvéis a vivir como a final del siglo XIX? Tienes que porque he pasado un tiempo. Porque no hay maridas no se puede, ¿sabes? Hemos hecho carreras, buscados, estamos por ahí y además sobre todo la gente no gana la cosa llamada salario familiar. Se necesitan dos salarios para que una familia vivan y ni siquiera muy bien tomando últimamente la cosa. Luego la idea es vamos y las señoras que vuelvan para la zapilla hombre si me lo sufraga a usted si me por una cosa era ridículo simplemente era ridículo decirles cuando algo en términos sociales no tienes pies ni cabeza pues bien entonces como no tienes cabeza pues vamos y lo dejamos ¿a dónde vamos a volver si no hay algo no? Nos quieren aplicar el problema ideológico probablemente ese sea de todo punto exagerado no pueda salir pero algunas iniciativas así que tenemos que ocuparnos de ellas y yo por lo tanto pido al partido socialista dos cosas digamos que el partido socialista enseña y es importante enseña como parte de digamos su libro de ideas el feminismo tiene que enseñarlo como parte de su libro de ideas es parte es parte también de su bagaje en la base se dio la feliz influencia entre una cosa y otra ya en el momento en que cuando se aprobó el voto para las mujeres españolas fueron partidos socialistas elementos discordantes entre los pequeños partidos radicales que les votaron el voto de los derechos públicos de las mujeres esta alianza ya de los años 30 y la constitución de la segunda de la segunda pero es más esta alianza se validó en el momento que el partido socialista decidió convertirse en avanzada y con el sistema de dar presencia a las mujeres dentro de los cargos orgánicos y posteriormente a los gobiernos apostó claramente por la innovación social que representaba poner mujeres en puestos de poder y a cumplir que las mujeres estaban tan bien cualificadas como cualquiera para estar en esos lugares lo que yo creo que hay una alianza que se ha dado pero es importante que se conlle y te digo Rafael como que te afecta por tu fin por lo que tú llevas en ese momento es importante encontrar esto hay una feliz unión de feminismo y socialismo una feliz unión que se da en un momento en que la internacional socialista de 1910 decide realmente la lucha por los derechos políticos de las mujeres que se presentan y que no va a decir que primero el socialismo y luego el voto sino que el primero el voto y luego veremos e instituye la fiesta de 8 de marzo para luchar por los derechos políticos entonces yo creo que hay que salir de esta edad salir de más de 100 años no hace falta la política no hace falta simplemente contarla por su orden y que se conoce y después una segunda cosa que es importante en este momento pues lo que el Partido Popular parece decidido aplicar dado que no conoce aquello para lo que se postuló que es la salida de la crisis económica parece decidido aplicar un programa ideológico un programa ideológico sumamente pesivo para los derechos y oportunidades de las mujeres pero los derechos que les está de la alcala absolutamente de la alcala porque es que son nuestros derechos con independencia de quien ponga en primera línea en el Partido Popular me da igual que ponga a mujeres que a la España que es un tipo que resulta sumamente simbático es decir no no podemos pasar por ahí los últimos 30 años en este país han sido años de consolidar que las mujeres que estén en los espacios públicos a todo efecto con respeto y dignidad y por lo tanto hay que seguir luchando por ello estamos estamos en ello yo creo que en esto yo sé que el secretario tiene este compromiso yo sé que tenéis este compromiso pero no es malo renovarlo para tanto no es malo porque corren malos tiempos corren malos tiempos para las libertades a las mujeres ahora muchas gracias tomamos buena nota de los deberes que se ponen las compañeras son deberes vamos a empezar